Marea, Musel, Villa, Operación de los Palacios, Pokémon o Trama del Agua son el nombre de algunos de los casos de corrupción más sonados que han salpicado las portadas de la prensa asturiana en los últimos años. Más allá de situaciones puntuales, la densidad de la corrupción asturiana revela la existencia de importantes redes clientelares tejidas en torno al PSOE y su sindicato UGT, con el escándalo Villa como punta del iceberg, así como otra trama de corrupción relacionada con la privatización de los servicios públicos que implicaría a políticos de los dos grandes partidos. La revelación de viajes de lujo, presuntamente financiados por Acuagest al exalcalde de UBIEU, Agustín Iglesias Caunedo, así como los negocios en la capital asturiana de una empresa vinculada al caso NOS, han vuelto a poner el foco en la segunda ciudad de Asturias, donde el Partido Popular gobernó durante 24 años de forma ininterrumpida. Gracias por ver el video.